Música 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 A mí te has dado cuenta de miedo, me has olvidado, que grabas de cada amanecer, a mi lado, desnudo de un hombre, que te quiero probar, con solo una caricia puedo hacerte recordar, las ganas de abrazarme, las ganas de besarme, desnudate mujer, que te quiero probar, con solo una gotita de sudor voy a saciar, las ganas de abrazarme, las ganas de besarme, oh no no.